Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pedrini. Gracias, Presidente. Un honor que un patriarca como usted me conceda la palabra. La verdad que, bueno, hoy estamos celebrando esta sesión gracias a la ley 27.612 que todos reconocimos en este recinto. Pero nos olvidamos de felicitar al autor de la misma, nuestro Presidente Alberto Fernández. Esta fue una iniciativa del Presidente de la República que mandó este proyecto de ley, y por eso hoy estamos reunidos aquí. Este proyecto de ley que implica una autolimitación presidencial en un país tan presidencialista como este. El Presidente Alberto Fernández no habla de las instituciones, sino que genera los marcos para que las instituciones y la democracia crezca. Esta ley del Presidente Fernández va a ser tan trascendental como fue el decreto 2.22 del expresidente Kirchner, que también se autolimitó en el ejercicio para elegir a los jueces, ni más ni menos que de la Corte Suprema de Justicia. Y veamos las diferencias. Donde había una autolimitación de Fernández, donde está este debate, la oposición impuso el secretismo. El Presidente Macri, entre gallos y medianoche, sin notificar siquiera al Presidente del INTEI Bloque, el respetado legislador por Córdoba, Mario Negri, decidió un endeudamiento, el más grande, como dijo el diputado Esteve, el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Veamos las diferencias. Donde ahora hay debate, antes había secretismo. ¿Y qué hicieron con el decreto 2.22? Que el Presidente Kirchner se autolimitó, puso audiencias públicas. ¿Qué hizo la oposición que habla permanentemente de la República y la democracia? Tuvimos el hecho aberrante de que Macri haya sido el único Presidente que designe por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Imaginemos la catadura moral del Presidente contrabandista y ni hablar de esos señores cortesanos que están en la Corte Suprema aceptando ser designados por un decreto, por un decreto. Después se enojaban cuando decíamos que Macri era parecido a la dictadura. El método de selección fue igual al de los dictadores, la voluntad unímoda de una persona por sobre la República. Entonces, donde había secretismo, nosotros ponemos debate. Donde hubo afrenta en la Constitución, nosotros con el decreto 2.22 nos autolimitamos. Este es el gran aporte político de nuestra fuerza que no debe ser de ninguna manera dejado de lado. Quiero también, en esta reunión se habló muchísimo de la herencia kirchnerista, la herencia kirchnerista y demás. Bueno, dejamos un país que crecía al 3% anual. Ustedes cuando se fueron, dejaron una tasa negativa de crecimiento en los 4 años del 5%. La pobreza con Cristina era, y nos dolía, era del 25%. La dejaron casi en el 40%. La inflación era del 28%. Tanto hablaron de la inflación. Ustedes tienen el récord nacional de la inflación. 2019, desde la convertibilidad hasta ahora, fue el año con más inflación en la República Argentina. 54% de qué están hablando. No vamos a hablar del poder adquisitivo del salario. Eso a ustedes no les preocupa. Primero en Latinoamérica, primer poder adquisitivo del salario en Latinoamérica. ¿Cómo lo dejaron? Una pérdida del 16% del poder adquisitivo de los trabajadores. PBI, con Cristina, 643 mil millones de dólares. ¿Con cuánto lo dejaron? Con 440 mil millones de dólares. No vamos a hablar del endeudamiento que dejaron. ¿De qué hablan? Por favor, vamos a hacer... Y esto sí que datos que matan relatos. ¿Cuándo fue, qué año fue la mayor inflación en Argentina? Desde la convertibilidad hasta ahora. Creación de ustedes. Creación de ustedes, año 2019. Nosotros acá escuchamos, la verdad que con paciencia, tratar a la vicepresidenta de Pucilánime. Bueno, ¿de qué Pucilánime estamos hablando? Están un poco más de decoro y de respeto. Nuestra vicepresidenta fue la esposa del presidente que echó al Fondo Monetario Internacional de la Argentina. Fue la que enfrentó a los fondos buitres, a los que ustedes le dieron hasta más de lo que pedían. Y nos vienen a hablar a nosotros de tratamientos Pucilánime. Pero lo único que falta, lo único que falta, con un presidente contrabandista poniendo a jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Pero no tienen cara ustedes, no tienen cara. Y no vamos a hablar de la persecución que hicieron contra dirigentes políticos, la justicia y lo demás. Es mentira que nombran a jueces por decreto. Bueno, pero esta es la democracia en la que nosotros creemos. Acá debatiendo, aquí hablando, pero no injuriando a los opositores. De ninguna manera hablamos con hechos. Nosotros no injuriamos, decimos con tranquilidad nuestra verdad. Y vamos a votar este acuerdo. Y lo hacemos desde miradas distintas. Nosotros, es la verdad, ¿qué quieren? Que mentamos, detestamos al Fondo Monetario Internacional. Seguramente nos vamos a tapar la nariz y vamos a votar. Pero vamos a votar fundamentalmente porque la Argentina, hay un presidente que pone a la Argentina en un sendero de crecimiento. El presidente Fernández convirtió el estancamiento en un crecimiento del 10%, está disminuyendo la tasa de desempleo, detuvo la calidad del salario, vamos por aumento de exportaciones, el financiamiento a las pymes histórico, se distribuye federalmente la obra pública en todo el país, se llevó a niveles récord la producción de hierro, de cemento, generamos un mercado de capitales. El presidente Fernández apuesta a la ciencia y la tecnología. El presidente Fernández bajó los aportes patrolares en el norte grande para erradicar industria. Votamos con convencimiento, no tenemos un voto vergonzante, pero al otro día vamos a empezar a trabajar para que se cancele anticipadamente este préstamo. Y vamos a ser los garantes de que no haya ajustes, que no haya reducción del salario de los jubilados ni de los trabajadores. Y que el precio de los servicios no supere al del salario. Confiamos en el presidente Fernández y la recuperación que estamos llevando adelante. Votamos con convicción este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.